Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de la luz Cien años contigo Me llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú y tu favorito, contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, 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 me gusta todo lo que me das, más, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj A tu lado el tiempo no depende del reloj A cien años contigo no medimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo No medimos tú y yo Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches pasan A puro dolor Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu dolor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Y sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Y sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sin ser cuando no era así Y si tenías ojos era para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado, perdón, perdón Pero perdón Me daba señales, pero no las veía Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? ¿No ves? Mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Así me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera, que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Debido haberte amado más y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Querí andarte tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, yo no puedo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la seda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver yo era muy tarde Caminé por la seda equivocada y te hice llorar Soy yo cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no Supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Me enamoré de ti Perdí perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Moriéndote amor Por ti Me enamoré de ti Nunca imaginé Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Si tú te vas Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Y tú te vas Y yo Y yo Que me pierdo entre la nada Y ahora tú te das Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas Hasta que me presentas como amiga Y mañana los amigos no se deberían Y miran en la misma cama Y los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso anda de invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen el amor No se hacen el amor Que si no Música Quise darte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre de mi triste derrota Y ahora te vas Sabes lo que no pude llorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? A mi vida Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre de mi triste derrota Coliseo Y ahora te vas Police тел Sabes lo que no pude llorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo algún día Y ahora salve el mundo De tu alma motivar Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo algún día Y ahora salve el mundo De una mantequilla Entraste a mi vida Cuando me morí Como la luna por la rendija Así te metiste ¿Dónde estabas tú? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe en mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz En el silencio En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así te fui queriendo a diario Y así me fuiste Despertando De cada sueño ¿Dónde estabas tú? Y así te buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A ti Fueras tan feliz Pero tu primo se ha caído en mí Y nadie le apostola a ti Y yo fuera tan feliz Pero tu primo se quedó en mí Se quedó en mí Se quedó en mí Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Le regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Viene esa letra que se ha amacurado Viene ese letra que se ha amacurado Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay amor Ay amor Eres el sueño de mi sol Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay amor Ay 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 Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los farones a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya me interesa para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Lluve lluvia y cerrazón Cuando llueve limpia dos deslices Baita el paraprisa La negra de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya que me tiene para choque un corazón En el nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya que me tiene para choque un corazón En el nombre de ella 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 Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparado a otros besos y formas de amar Soy yo humano y lo entiendo Y no detengo tus anhelos De probar tu libertad De que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropienzo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mi y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropienzo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies no la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar No soñar También poder tocar Tu cuerpo Tu cuerpo De cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como un cintiago acero Como un cintiago acero No se olvide el idioma Cuando dos haces amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus cintiago acero Me quedé en tus cintiago acero Me quedé en tus cintiago acero Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de miedo Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero No me quedé en tus cintiago acero Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida De tu partida la rutina nos vestimos sin hablarlo la prisa puede más que la pasión me pesa cada día los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar y si nos quedan como un día si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente que te adoro por la vida y si nos quedan como un día y si no pudiera hacerte más el amor si no llego si no llego a curarte que nadie puede aguarte más lleno tarde muere lento y las horas me consumen estoy ansioso por volverte a ver no puedo comprenderlo como fue que la costumbre cambio cambió nuestra manera de querer y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo para pensar que si nos quedan un poco bien si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente que te adoro por la vida que si nos quedan un poco bien que si no pudiera hacerte más el amor si no llego a curarte que nadie puede amarte más que yo nadie sabe en realidad qué es lo que tiene que si nos quedan un poco bien si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente que te adoro por la vida que si nos quedan un poco bien y si no pudiera hacerte más el amor si no llego a curarte que nadie puede amarte más que yo no llego a curarte Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño No, ya no No, ya no Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Y ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás tuve a olvidarte, que después iría a tu mar y quería pedirte. Bésame, yo luché contra el amor, que me venía y se fue. Ya una, ya te olvidé. Ya una, ya te olvidé. Eras niña de largo silencio, y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida, que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya hazañaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba cambiando, de niña a mujer. Y esa niña de largo silencio, volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que él la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer. La paraba en el tiempo pensando, que no debería ser mujer. La paraba en el tiempo pensando, que no debería ser mujer. La paraba en el tiempo pensando, que no debería ser mujer. De niña. Intocable, inaccesible, irreal, irreal. No sé si te tengo, no sé si eres soberano. Te recuerdo así, jugando a enamorar, vanidosa, caprichosa, y de algo te recuerdo así, amando sin amar. Imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligroso como el mar. No sé cómo un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas. Eres como un potro, sin tomar. No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas. Eres como un potro, sin tomar. No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas. No sé si puedes o te ves o te vas. No sé si te tienes, no sé si quieres o te vas. No sé si quieres o te vas. No sé si te tengo, no sé si eres soberano. Eres como un otro Ciudadano Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríe en el vierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón está frío Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición hallar Que al instante En que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada, me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano, la que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti De corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú De tanto correr por la vida sin menos No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto jugar con mis sentimientos De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento No olvidé de sentirte Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir No olvides de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida De quedé sin amor en una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me siento nunca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Audiojungle 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 AudioJungle